Las autoridades determinaron que ante la inminencia del derrumbe de esta montaña localizada en el sector de Loma Linda, en Soacha, las familias que se nieguen a evacuar serán sacadas con policía de sus viviendas como un mecanismo para preservar su vida y la de los niños. No descartamos el uso de la fuerza, pero va a ser excepcional y lo haremos caso por caso, con muy buenos instrumentos de persuasión. La gente ya está saliendo con el apoyo de policía y bomberos para los trasteos, buscándoles sitios donde acomodarlos y con mucha colaboración de la misma comunidad. Actualmente hay 534 familias que pese al riesgo no han evacuado. La montaña se va a venir abajo. Primero las lluvias, luego el calor, las arcillas se expanden y se contraen por esos cambios de clima y eso acelera los movimientos de las montañas. El ministro Diego Molano, encargado por el presidente Santos de apadrinar el sector, sobrevoló Soacha. Estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurarnos que esas familias se mueven de todas esas zonas peligrosas. Si no se mueven, corren, sus vidas están en riesgo. Para las autoridades locales no hay razón para que las personas arriesguen su vida. Se han presentado casos de gente que saca todos sus enseres pero dejan una cama y se mantienen cuidando la casa o cuidando lo que les queda. Lo cual es pues obviamente un riesgo muy alto teniendo en cuenta la inminencia del deslizamiento de las zonas en donde ya se presentaron agrietamientos. Los funcionarios realizaron un sobrevuelo por el sector afectado por el derrumbe.